¿Cuál es el direccionamiento directo a la torre? Aquel donde, dando una dirección de memoria en el UGC, alguna mecánica lógica permita seleccionar una palabra de la memoria cuya posición de memoria sea equivalente a la dirección que le estamos dando. Supongamos el siguiente caso. Instrucción suma y dirección 100. Esta dirección debería estar apuntando a un registro selección de memoria y a un tiempo.